Gracias de Antonino García y aquí está en el equipo de Pepe Martos. Felicitaciones Antonino por la Pol y en un trazado diferente a todo y muy particular la has conseguido. Felicitaciones de nuevo. Sí, muchas gracias. Contento por, como más allá de la Pol, en un trazado tan especial. Agradecido con todo el equipo que se lo merecía desde hace tiempo. Se nos escapaba por poco a veces, a veces estaba más complicado, pero el trabajo que veníamos haciendo tenía que dar esos frutos y hoy esa pole es como un pequeño premio para todos. En el entrenamiento ya apareciste ahí cerquita. Y luego, ¿cómo fue el momento de la vuelta rápida? Transitando siempre al límite, como cuando se quiere sacar el tiempo en este tipo de circuitos. Sí, en el entrenamiento estábamos bien. Nos sorprendía un poco la diferencia que nos había hecho Julián en algunos sectores. Había sacado seis décimas, por lo menos a nosotros. Pero no nos volvimos locos, trabajamos en el auto y había que dar una vuelta prolija. O sea, concentrada en cada curva, donde te querés anticipar a algo o con un poquito de ansiedad, es donde vienen los errores. Así que estábamos tranquilos. La vuelta salió redonda, por eso entré a voces, porque ya por ahí el desgaste del neumático no te permite mejorar en el segundo intento y esa fue nuestra clasificación. Venís de una inolvidable recuperación en Centenario. Tras aquel golpazo, ¿lo mejor para mañana aquí en Villa Mercedes, en La Pedrera? Bueno, mañana toca largar del primer puesto, no del último, así que vamos a trabajar para tener buen ritmo y hacer unas lindas carreras, ojalá llegaron la victoria. Así que vuelvo a agradecer a todos, a los sponsors y esperemos tener un lindo domingo. Antonino García, el más rápido del sábado en la clase 3.